Todos enteros, nueve décimos, luego cinco décimos, ¿qué hago? Estas te pones enteros, para sacar el común de nosotros. Para nosotros ha sido fundamental toda la alianza que hemos tenido con TICA, esa gran alianza que nos está apoyando para que cada día hagamos más inclusión. Entonces ahora con esta donación que nos está haciendo la agencia turca, son alrededor de tres aulas que se equipan con sus sillas, con sus mesas, con su proyector, con su pintarrón. Y ya ahora sí, ya ustedes tienen un espacio digno para que puedan recibir las clases de alinea.